bueno pues aquí continuamos con otro vídeo más gracias por estarnos acompañando pues vamos camino a la lechuza buscando la piedra encantada buscando la piedra encantada pues allí hoy pues tenemos la dicha y el orgullo para todos los amigos suscriptores que nos acompaña atrás de cámara el amigo juan gabriel pues claro que si aquí me tienes detrás de cámara como dice el amigo don ramón vamos rumbo a la piedra de las marcas yo ya pase una vez allí y le vi lo que son las marcas allí pero no le alcance a de no le como como le explico este a entender el dibujo a toditos los que estaban allí porque hay bastante porque hay bastante un solo animal tiene el rostro de diferentes animales no un solo dibujo no están todos divididos pero las mismas puntitas de la pata o de la otra cara del otro animal se van formando los demás como así es que es como un solo animal como usted tiene pata de uno ajá y se van formando los demás y van uno también así ya que está aparte los dibujitos como le entendiste fue cabeza de algo yo le veo una cabeza de pollo y una de conejo los demás me dieron que habían bastante pero no lo que estamos a ver todos porque veníamos tarde pero sí que hay bastante de bastantes dibujos de esa piedra esperamos poder encontrar esa piedra para poder ver este que los amigos allí también puedan ver y también alguien pues pueda tal vez les entiende porque a veces pues la forma de algún otro animal y uno no le alcanza no le alcanza a entender exactamente don ramón este camino está bien aquí mira don ramón dicen que cuando venían del naranjo no dejaba pasar un animal negro en este palo se montaba arriba y no dejaba pasar la gente si es que está bien raro este palo porque está como caído avión caído está caído y este no está tendido está tendido ajá exacto está pegado todo lo de aquí pero dicen que sólo aquí cabalita encima de este palo es donde no deja pasar la gente un animal y en vez de que pasa un como un cuero encima del palo pero no es nada solo se oye el ruido nada más ah eso fue lo que comentaste allá abajo exactamente fue lo que comenté anterior ahí ha de ser este peligroso mira aquí también esto es de lo que yo platicaba también que el camino de aquí pues ya empieza a ser angosto ajá el camino aquí no más tiene como dos cuartas y de 10 barrancos y 10 barrancos ahí para abajo bueno esta creo que de aquí esta es la peña la lechuza la peña pero la propia peña está más adelante yo creo que no la vamos a rodear toda porque vamos a salir en busca o vamos a seguir si logramos salir allá al final ah bueno entonces vamos a seguir caminando porque aquí este paso es bastante peligroso si aquí pasa la... bueno el año pasado todavía pasaban bestias ajá si porque mira aquí así como está ahorita en el verano este camino está bonito ajá ya cuando empieza a llover ya cuando empieza a llover mira aquí como está muy peligroso se pega un buen somatón ahí ajá y yo creo que si pasa bestias aquí queda todavía aún acá si como habían vacas acá ajá aún pasan todavía pero hoy ya que está guataleado y todo como en el video atrás se fijaron ya está rozando toda la gente y ya están empezando a poner nylon para recibir el agua y ya no meten vacas ya ya no reciben las vacas este ajá aquí para arriba también tenemos peña mira tenemos peña exactamente ¿no habrá alguna colmena por ahí va? no no creo que haya si tal vez ahí por el giote se ven que han cortado un palo mire ajá ahí que se han sacado porque el camino pasa en medio debajo puede morir de la ajá si hay extranjera no si hubo no oiga hay avispa si mira echaron un taco de ojo ahí que si hubo extranjera ya la retiraron ya la retiraron pero cortaron lo que es las raíces y ya solo quedaron donde estaban las capas pegadas ahí está la seña donde estaban las extranjeras como pueden observar pues aquí está un poquito alto ahorita si está bastante inclinado así es de aquí para allá es la peña o no? de ahí empieza desde acá empieza pero lo más alto es allá al final está allá en la punta pero aquí como que vamos a salir al otro lado lo vamos a rodear? si lo vamos a ir así por cerca porque más para allá está está más alto está más alto? aquí está peña ajá aquí es peligroso pasar de noche por es peligrosísimo pero mira allá se ven unas casitas ajá creo que es hoja de sal creo hoja de sal allá como que si? si ajá pues por aquí creo que también vamos a lograr ser ya casi parte de San José al Naranja también exactamente y también parte de la poza de la cruz esto es poza de la cruz creo que ya es de por aquí para allá ajá porque ya esto aquí ya pertenece a a poza de la cruz a poza de la cruz todito esto es parte de la poza de la cruz aquí andamos como medio camino ya del panteón de San José al Naranjo si andamos bastante yo creo que de allí del bordo donde vamos a ir se alcanza a observar casi el panteón se alcanza a ver si ah bueno pues si es que andamos una parte bastante alta vamos a seguir caminando para seguirles mostrando un poquito más exactamente don Ramón aquí como que este camino no lo transitan mucho porque wow será por el grosor también de los palos si creo que igual por eso ya no pasan caballo porque no pueden pasar los ajá los palos así bueno con gente encima pero solo ellos si este es un Pepe Nance ay ya pues pero hijo de may que buena mira ese creo que solo este pero este como que ya se pasó de maduro ya este es el palo de Pepe Nance pero este es el famoso no se ve que tenga Pepe Nance pues ya se le caeron todos ya mira pues este otro gran árbol este árbol si es antiguo mire si porque ya solo muy corazón esta ajá este árbol cuando estaba con casca era como este grosor bastante bastante grande ya yo creo que aquí ya vamos saliendo al Guatal ajá ya 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 aquí ya esta mas cercona de donde si donde es la cosa es allá el Pepe Nance esta buenísimo ese si mira riquísimo este si se puede comer ese si tal vez comparta ahi algún pedazo al final se mira esta bien bueno probalo quiero ver dulcito dale probalo si esta bien bueno que bueno como esta comiendo es una granadilla si tiene sabor a granadilla pura granadilla pura granadilla pura granadilla bien bueno ajá aquí para abajo el barranco el barranco que si se va a mostrar vamos abajo vamos entonces vamos a ver pues la si se ve alto ahí si estamos en una parte bastante alta y pues hoy no pudimos traer ahí los zapatillos para agarrarse bien para agarrarse bien pero aquí andamos vamos a bajar con precaución así es hijo de la mañana aquí esta alto esta repaloso cuidado allí Juan dale despacito si los caemos allá abajo vamos a ir a pararnos a ver hasta donde aquí creo que esta algo limpio los caminos como que han andado bueno a la puchica ah no me juega a robo el que se tiró de robo fue de robo aquí abunan deja iguana chaya abunan deja iguana es por la oye ajá por ahí va otro estiran lo que robo ya hay para abajo creo que esta la fruta vaya esto es lo que dijo usted miren Juan ajá esto lo limpian acá los cercos ajá por un fuego por un fuego por eso es que hacen esta ronda ajá hacen la ronda para que los postres no se les quemen porque si les queman tienen que estar día a día bueno año a año ajá cercando ajá por eso gastan un poquito y mejor prefieren pagar pagar para limpiar y no así es ajá cuidado allí está alto allá arriba las piedras que dejamos allá se han quedado una piedra media movida yo creo que allá vamos a ir llegando hasta por aquí no más ahí para abajo está la propia peña si ahí está alto donde es la mera peña miren Ramón está allá de ahí para allá ajá de ahí para allá pero no hay camino que hagas para llegar allá al bordo si se puede ir a observar en el mero filo se puede parar uno bueno pues vamos a ver si alcanzamos a llegar allí en este video sino pues decirle a los amigos que sigan pendiente allí porque vamos a regresar y pues tal vez ya yo no voy a estar aquí presente frente a sus pantallas pero allí pues nos acompañará también el amigo Juan Gabriel expresándonos allí sus experiencias sus este sus casos sus lo que podemos decir lo que él conoce un poquito aquí de la peña de la peña de la lechuza ajá de la peña de la lechuza bueno vamos a vamos a a retornar nuevamente porque ahí para abajo ya no se puede caminar ya no ya no se puede caminar así que si ustedes quieren seguir pendientes si quieren descubrir si lograremos encontrar esa piedra pues allí yo los voy a acompañar tal vez detrás de cámara o de camarógrafo pues el amigo Juan Gabriel allí se encargará porque él conoce un poquito más los caminos así es se ve que está bastante cansado Ramón yo le sugiero es que sí que descanse un poquitito porque se mira es que la regresada yo este me se me acelera el corazón así es pepenance otro palo pepenance pero no tiene fijate ya la cosecha ya pasó ya pasó la cosecha si están dos aún todavía allá ajá no sé si se alcanzan a observar allí ajá que ellos están allá ajá si no la cámara no lo detecta si se alcanzan a ver pero chiquitito ajá pequeño ajá bueno vamos a retornar pues vamos a ir a ver si como les decía pues si logramos encontrar esas piedras porque Juan Gabriel conoce allí un poquito más bueno yo la vi hace un bastante dieta y ojalá la encontremos para mostrarles toditos los dibujos que tiene allí la piedra ajá a mí bastante gente me han hablado pues incluso me dijeron que había alguien que que estaba interesado en venirla a traer en una carreta para poderla porque es algo bonito de si es bonita y yo creo que el primero que la encontró pues tal vez este se sorprendió muchísimo se sorprendió porque creo que esa piedra ya no está en el lugar donde perteneció de donde la dejaron los antiguos la movieron y supuestamente ahí vamos a contar un poquito sobre la historia yo conozco un poquitito nada más así que decirle a los amigos que si quieren saber un poquito más de la piedra y si la veremos encontrar que sigan pendientes de nuestros videos nosotros continuamos y regresamos hasta la próxima ¡Gracias!